Hola a todos y bienvenidos, yo soy Wynn Games, el día de hoy veremos un capítulo de Garden of Bambam 6 Antes que nada te invito a darle like y suscribirte, sin más ni más, ¡vamos! En el capítulo de hoy encontraremos a Mr. Kickster y tendremos que completar una misión para poder ingresar a su habitación secreta Y conoceremos a Mr. Kickster y quien es en realidad, y nos llevará para completar las misiones en la que nos entrenará para aprender a pelear Así que ¡vamos! ¡Miren chicos! ¡Veamos cómo se pelean! Y recordemos chicos que en el capítulo anterior logramos vencer a la mamá de Smarty Marty Y es aquí cuando aparece el Sheriff Toaster y nos dice que tenemos que ayudarlo a encontrar a un nuevo compañero Y vamos, aquí nos dice que tenemos que ir a encontrar a Mr. Kickster Y ya tenemos a Kittisaurus con el Gibanion en su boca chicos Y tenemos que recoger a todos los hijos de nuestros compañeros Miren, aquí están los hijos de Coach Pickles Que luego de rescatarlos caen por todos lados Así que tenemos que recogerlos y colocarlos para que estén a salvo Y vamos chicos ¡Uy! También tenemos a los hijos de nuestro compañero la jirafa Y los colocamos aquí encima de esto para que estén a salvo Y vamos Ahora sí, una vez completado esta misión Tenemos que ir a buscarlo Miren chicos, aquí nos va a decir que debemos ir a buscar a este personaje Este de aquí es Mr. Kickster O bueno, es algo parecido Tenemos que buscarlo Le acaba de decir que tenemos que buscarlo Así que vamos Miren Crucemos con cuidado por el puente Y nos vamos Salgamos de aquí Aquí ya ha terminado la pelea Y busquemos, miren Acaba de cambiar toda la habitación Y ahí está chicos Ese personaje azul Miren Se acaban de dar cuenta que el cocodrilo estaba en la puerta chicos ¿Qué es esto? Miren Está oscura esta habitación Pero parece que tenemos que completar un reto antes de cruzarlo A ver, subamos por aquí Y sí, miren chicos Creo que debemos completar algo Hay colores en el piso Y aquí también hay una especie de juego Presionamos los botones y miren Creo que al presionarlos Ocurre algo Y miren lo que ocurre cuando presionamos los botones Las plataformas se mueven Creo que debemos hacer esto de alguna manera Para que se queden estáticas Y podamos cruzar chicos Debemos buscar alguna pista por aquí A ver, veamos Aquí hay algo, miren Dice que Debemos encontrar al Mr. Dentista Y al Dr. Fluffy Pants Y salimos nosotros Ah, creo que era una combinación de colores chicos Miren, ahí está Es el personaje Uy, ¿qué es eso chicos? Parecía un conejo Vamos, vamos Vamos detrás de él Tenemos que perseguirlo Saltemos con cuidado Saltemos con cuidado Uy, se mueve chicos Se están moviendo las plataformas Pero por qué ¿Por qué se mueven? No, vayamos con cuidado Vamos chicos Evitemos Evitemos caernos No 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 tenemos la ayuda Ni siquiera del Drone para esto Ahí está Ya estamos por alcanzar A Mr. Kickstarter Y llegamos chicos Vamos No Nos acaba de salvar Nos está preguntando ¿Qué es lo que queremos hacer con él chicos? Y miren, ¿qué hay aquí? Parece que nos quiere entrenar O algo parecido Miren Uy, tiene el Geoanion en sus manos ¿A dónde se lo ha llevado? Nos está diciendo que nos quiere enseñar algunas habilidades chicos Miren Y aquí está la misión de Mr. Kickstarter En el cartel de la misión nos dice que Mr. Kickstarter Es un maestro que puede entrenarnos para pelear Si quieres que te entrene Debemos pasar las misiones que nos va a presentar chicos Así que Veamos Miren Hay cosas para entrenar aquí Quiere que hagamos lo mismo que él Saltemos Listo Uy, un agujero Saltemos de nuevo A ver Cuidado chicos Tenemos que completar las misiones Y ahora es su turno Miren No Lo cruzó rápido Tienes que aprender Igual que yo Nos están diciendo chicos Miren Y ahora tenemos que esquivar estas cosas A ver Veamos cómo lo hace él Miren Le está dando patadas No Este personaje sabe pelear chicos Y ahora nos está diciendo que es nuestro turno A ver Vamos a ver Creo que le daremos A ver chicos No Con cuidado ¿Nos puede golpear estas cosas? Uy no ¿Qué estás haciendo? Me está preguntando chicos Que qué estoy haciendo Uy no Nos está diciendo que no vamos a lograr ser luchadores Si lo hacemos mal Y creo que nos está llevando A uno de sus últimos retos Miren No Le acabo de dar una patada Al Chariot Toaster chicos No ¿Qué le habrá pasado? Miren ¿Se dan cuenta que Puede saltar Grandes distancias? No Es porque él es un conejo Creo que él quiere también Que hagamos lo mismo que él Chicos Pero nosotros no podemos No Y ahora chicos Acompáñenme Esta vez vamos a conocer A Evil Benito Miren Aquí está Este es el Benito normal Y nos está preguntando Si debemos encontrar A Evil Benito Creo que tenemos que ir Encontrarlo Y ayudarlo Así que vayamos Abre la puerta Necesitamos ir por aquí Nos está pidiendo que abramos la puerta chicos Necesitamos una tarjeta Aquí está Con esta tarjeta vamos Abrimos la puerta Y vamos a ver Que encontramos al otro lado Vayamos con cuidado Dejemos que Benito vaya primero Dice que por aquí puede estar ¿Qué? Evil Benito es un monstruo chicos Nos está diciendo Cuidado Él vive por los lugares que tiene en lava Y casi como el infierno Dice chicos O sea que es un personaje malo Y nos está diciendo Que él quizás está aquí Detrás de esta puerta Miren Ahí está Uy no chicos Ese Benito tiene poderes de fuego Miren Y nos damos cuenta Que es diferente A este Benito Porque es de color rojo Necesitamos abrir la puerta Pero con cuidado Vayamos con cuidado chicos Evitemos 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 que él se dé cuenta Miren No vayamos Ahí está 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 dado a la vuelta Uy no chicos Ahora veamos Ahora veamos que hace Está empezando a brillar No Le sacó la cabeza Le sacó la cabeza también Miren No chicos Creo que hicimos mal En ir a buscar a Evil Benito Está matando a todos los personajes No chicos Tenemos que ir ¿Dónde? Solfius y Solfina Deben hacer algo ellos Ojalá lo aplasten Miren No Ahora Apareció el personaje chicos De Benito Verde A ver Uy Creo que lo está haciendo Lo está derrotando Miren Con los rayos Él es muy fuerte No No le hace nada chicos Parece que Sus rayos son de fuego Y por eso no le hacen nada No No me digas que también lo va No Le ha sacado la cabeza Ahora Tú no puedes escapar No Tenemos que ir dos Aquí Hay un elevador Menos mal Y nos vamos Y bueno chicos Si les han gustado los capítulos Por favor Denle like Suscríbanse Y compartan Así me ayudan A poder mejorar El contenido del canal Y seguir subiendo contenido Así que Sin más ni más Nos vemos En el próximo capítulo